Buenas tardes, estamos con Ezequiel Olivera, del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, te quería comentar, estamos haciendo una serie de entrevistas a candidatos, a precandidatos, a concejales de distintos partidos. En este caso, bueno, vas a representar a la gente del Frente de Izquierda. Te quería preguntar, primero que nada, ¿cómo se compone? ¿Cuáles son los espacios, los partidos que componen el Frente de Izquierda? ¿Cómo estás en la lista de campana y en qué posición de la lista vas vos? ¿Qué tal? Bueno, me presento primero. Mi nombre es Ezequiel Olivera, soy delegado dentro de Siderca, tenemos una agrupación que se llama Almandril, y además soy precandidato por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Voy tercero en la lista, junto a Emiliano Cuevas y Sofía Lamarca, somos los que encabezamos la lista. Y está compuesto este Frente de Unidad por los partidos fundadores del Frente de Izquierda, que son Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el PTS. Bien. En campana entonces esta es la única lista, ¿no? Creo que en algún momento se barajó que podía haber más de una, ¿puede ser? Podía ser, sí, pero no, se terminó cerrando esto y es lo que se va a llevar adelante. Bien. Vayamos un poco más para atrás. Me gustaría saber en tu caso personal cómo se dio tu primer acercamiento, primero al marxismo y al trotskismo y después a la política en general. Digamos, nosotros entendemos que el Capital hizo un trabajo terrible sobre lo que es la doctrina marxista. Digamos, prácticamente si la podrían eliminar de la historia y que no quedara en rastro, lo harían. Pero mi primer acercamiento fue cuando yo cursé tres años de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, en la sucursal que está en Zárate. Y bueno, tenía una materia que se llamaba Realidad Social Latinoamericana. Y bueno, ahí estudiamos la doctrina marxista a fondo y bueno, eso me voló la cabeza. Sí, me voló la cabeza. Y después mi acercamiento, obviamente, fue por la militancia del partido, porque el Partido Obrero es un partido trabajador y nosotros no estamos militando en la campaña solamente, sino que nosotros militamos por el socialismo. Nosotros vamos por un cambio de base y que se dé el cimbronazo en la sociedad y que se acepte el socialismo como sistema político y económico. Nosotros militamos por eso. Justamente, muy relacionado con lo que estás diciendo, es una pregunta que tengo anotada y que hablamos un poco antes de prender las cámaras. Y es esto de que nos da la sensación de que el marxismo y que el trotskismo está como muy circunscripto al ámbito académico, a los terciarios, a la universidad y quizás a alguna parte sindical de las grandes empresas como Tenaris, que justamente vos sos trabajador. ¿Vos crees que se puede hacer que esta ideología, que esta doctrina, trascienda esas fronteras y se acerque al vecino común que por ahí no está academizado o que no trabaja en una mega empresa de estas? Como que es, digamos, una respuesta de poder de arte es muy difícil porque como te comenté recién, el trabajo que se hizo, no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial de lo que es el comunismo y el marxismo y el trotskismo es muy difícil. Pero bueno, nosotros tenemos el convencimiento que se puede dar ese gran cambio incluso porque, por ejemplo, hoy nosotros tenemos, está basada nuestra campaña en consignas programáticas. Nosotros tenemos un programa para enfrentar la crisis. Nosotros no venimos acá a discutir si Alberto hizo un cumpleaños como están haciendo los partidos tradicionales en la casa en Olivos. Nosotros venimos a discutir eso. Nosotros venimos a discutir que un trabajador no puede estar por debajo del índice de la pobreza. ¿Cómo pensás que es distractivo esto de hablar del...? Claro, y aparte es estigmatizante prácticamente porque nos estigmatizan como que, por ejemplo, tengo compañeros míos que me dicen Ah, vos sos trotskista. Sí. ¿Y por qué trabajás acá? Y no tengo otra opción. ¿Cómo me puedo desempeñar si no? Me dicen, no, bueno, pero... Ah, mirá, tenés un celular y... Digamos, es lo que cualquier trabajador debe acceder. Nosotros no estamos en contra de lo que produce la mano del hombre. Nosotros estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre que es lo que genera la gran desigualdad en el mundo. Hay como muchos mitos y perjuicios falsos o simplificaciones con respecto a la izquierda. Este es uno, ¿no? Si sos de izquierda, ¿cómo vas a tener un celular? Claro, es como que si sos de izquierda tendríamos que vivir como los pueblos originarios, en Chosa y Cazar y... Digamos, el comunismo, digamos, viene la definición de comunismo, vamos a explicar de manera sencilla, de comunidad, de vivir en comunidad, de que todos, digamos, pueblos en la antigüedad vivían de esta manera y no tenían problemas. Se repartía la comida por igual, se repartía las verduras por igual. Bueno, nosotros no es que queremos vivir porque ahí es donde nos llevan siempre y donde nos quieren llevar a un debate, lo cual no es, digamos, a lo que nosotros apuntamos. Nosotros lo que apuntamos es una igualdad, de que se termine esta explotación, de que se termine, digamos, que no puede ser que haya tipos acá en la zona que tengan empresas que facturan millones y millones de dólares y tenemos trabajadores que están cobrando 50.000 pesos porque trabajan en un comercio y no le pueden dar de comer a su familia o no le alcanza para pagar las necesidades básicas. A eso apuntamos nosotros, a terminar con este régimen de explotación. Bueno, y esto es algo que ha surgido también en otras notas que hemos hecho y es las posibilidades concretas de hacer cosas que cambien la realidad desde una banca del Consejo de Liberantes. Porque desde una banca del Consejo de Liberantes no se puede cambiar la política económica de un país, no se puede cambiar la dirección general de un país que la tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a suponer que ustedes hacen una gran elección y acceden a bancas. ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué cosas se pueden hacer desde una banca del Consejo de Liberantes? Fundamentalmente hay algo que nosotros postulamos, son dos puntos fundamentales que nosotros entendemos que es como tendríamos que arrancar si pasamos a ocupar una banca en el Consejo de Liberantes. Primero, la creación o impulsar una ordenanza que nos dé una especie de legalidad sobre la creación de barrios y viviendas populares. Porque no puede ser que hoy un trabajador en la Argentina tenga 15 años de antigüedad y no pueda acceder al techo propio, lo que lo lleva a ser un eterno sometido a un alquiler. Yo tengo compañeros que trabajan conmigo que hoy no tienen casa y están pagando casi 20.000 pesos de alquiler y cada vez que tienen que renovar el contrato tienen que juntar un fangote de guita que tienen que andar sacando préstamos, pidiéndole a los familiares. Sí, bueno, en el mejor de los casos, estas propiedades que crecen hacia arriba, en la arriba de la casa de los padres. Bueno, esas son las condiciones que se dan para cualquier trabajador y a mí me parece indignante, porque un trabajador que está dentro de lo que es... como decir, digamos, vos trabajás en una empresa que factura millones y después no podés acceder a algo tan básico como es el techo, me parece indignante para cualquiera. El segundo punto que queremos llevar adelante, que nos parece que ya no hay discusión en la zona, es la creación de una comisión de medio ambiente, regulada por profesionales y controlada por trabajadores, obviamente, porque es increíble los índices, los niveles de contaminación que hay en la zona, obviamente por la industria pesada que tenemos, como Siderca, Acción y todas las químicas que hay en la zona, lo que nos llevan a tener un ejemplo, índices increíbles de casos de cáncer acá en la ciudad y en las ciudades que nos rodean. Tengo un comentario con respecto a esto, específicamente con Acción. Hace poco, hace un par de meses, hubo una crecida demasiado llamativa del fosforito de Acción y hubo ruidos y qué sé yo, y la verdad que se alarmó toda la ciudad, había gente con miedo, sobre todo la gente que vive en casas aledañas. Y bueno, llegó obviamente hasta a la política local y llegó al partido gobernante que es Juntos por el Cambio en Campana, y ahí yo, hoy la sociedad se enteró de que van los concejales de Juntos por el Cambio, se acercan a Acción, piden explicaciones de lo que pasó y el informe oficial de lo que pasó lo genera, lo emite la propia empresa. Lo cual es un despropósito, porque difícilmente la empresa te va a decir mira, tenemos un desastre acá. Por eso obviamente tiene que haber, y nosotros apuntamos al control obrero de todas estas comisiones que puedan existir, no solo dentro de las fábricas, sino dentro de las mismas instituciones políticas locales, porque si no, digamos, es como que hay un ocultamiento a lo que pueda llegar a pasar, porque sabemos cómo funciona la política, sabemos que hay sobornos, sabemos que hay mucha corrupción y esto queda en nada. Y obviamente no sabemos si se pudo haber dado un desastre o qué pasó. Lo que sí sabemos es que todo eso va a volar al aire o al agua y después nos trae perjuicios grandísimos. Porque yo, por ejemplo, tengo a mi hermana que tiene 30 años y tiene cáncer. Y a mí que no me vengan a decir que porque se estresó o porque estuvo... Digamos, esto es causa de haber vivido en esta ciudad. Yo no le encuentro otra explicación. Bueno, también tengo al abuelo de mi nene que también está atravesando una situación similar, que no se sabe si es o no es lo que tiene, pero indica todo que sería eso. O sea que quiere decir que estamos contaminados, que nos contaminan, que nos están envenenando y que nadie hace nada. Y que lo que hacen los partidos políticos que gobiernan en los periodos que le toca es solamente maquillar con políticas, digamos, para las cámaras, pero después no se lleva adelante nada en concreto y no se termina... Digamos, después vos no te enterás que hay sanciones o que hay perjuicios para la empresa. Porque no dejan de producir nunca. Bien, un tema del que siempre hablan y está en la agenda de la izquierda es la precarización laboral y el desempleo. Que bueno, que es algo que afecta al país, por supuesto, y a Campana, que es una ciudad que históricamente estuvo cerca de niveles del pleno empleo. Esta situación de desempleo y de que la gente que tiene empleo muchas veces lo tiene en condiciones precarias o con salarios muy bajos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué estamos en la situación en que estamos tan extrema? Y la responsabilidad, obviamente, siempre recae o tendría que recaer en los actores principales, que son todos los gobiernos de los partidos burgueses que nos han gobernado, fundamentalmente, y las direcciones sindicales, incluso las centrales sindicales, porque hoy tenemos trabajadores que están por debajo del índice de la pobreza y trabajan en blanco, que eso es increíble, y tenemos a una CGT y de una CTA, que lo único que hacen es acompañar al gobierno nacional sin llevar adelante ningún reclamo. No vi ninguna movilización ni ninguna manifestación por parte de su dirigente en contra de lo que está pasando hoy en la Argentina. Hoy no podríamos estar hablando de esto si, por ejemplo, si aumentaran los aportes patronales para generar empleo o para reactivar una pyme o para, incluso, nosotros somos partícipes de que toda empresa que cierra y despida tiene que ponerse bajo control del Estado y de los trabajadores. Nosotros no podemos permitir más que una empresa cierre, despida a 400 trabajadores y dentro de dos meses abra con otro nombre y con toda plantilla obrera nueva. ¿Sabés que lo que estás diciendo, no lo tenía pensado esta pregunta, pero lo relaciono con algo. Está proliferando, no solamente en la ciudad, sino en el país, mucho partido de una derecha liberal que muestra más su cara sin tapujos, o sea, que no la maquilla tanto como en su momento Macri, que trataba de disimular un poco. Es como que, no sé, por darte el ejemplo de Milley o de Esper, te dicen en la cara, somos de derecha, somos liberales, queremos Estado mínimo, queremos... Bueno, es simple. Quien se informe hace meses atrás o campañas anteriores, Milley y Esper, impulsaban el modelo económico chileno. Hoy Chile se está prendiendo fuego. Incluso ayer estaba mirando noticias de que hay una revuelta por una reforma en una ley minera que los trabajadores en Chile ya no soportan más lo que vienen soportando hace años y esto demuestra que, digamos, el modelo económico solo favorece a las grandes patronales, como siempre. Y ellos no vienen a otra cosa. Ellos vienen a privatizar la salud, a privatizar la educación, a privatizar todo lo que encuentren y nosotros no podemos permitirlo como trabajadores. Un trabajador no tiene que pagar para educarse. Un trabajador no tiene que pagar para no morirse en una clínica o en un hospital. Entonces, ellos vienen a eso. Hacernos creer que la única manera de acceder a todos los beneficios y derechos adquiridos que tiene un trabajador es pagando. Y no es así. Permitime que te haga una chicana y tratar de decir algo que recojo de parte de ellos, de la derecha liberal, que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero te la quiero decir igual. Ellos, por ejemplo, dicen... No sé si viste el lanzamiento de campaña de Milley en Capital Federal, que insultó incluso a la izquierda, pero lo que ellos lo que dicen es ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que pagar con nuestros impuestos a estos zurdos, eternos estudiantes que pasan 10 años en una universidad haciendo política? Es sencillo. No hay creación de puestos de trabajo. Yo, cuando entré a trabajar en Siderca, éramos casi 6.500. Hoy somos menos de la mitad. O por ahí andamos. 3.000 trabajadores. Por ejemplo, algo lo otro día leí en una nota que el director general de planta dijo que éramos 4.000, pero empleando a todos. A todos. Eso quiere decir que se eliminaron alrededor de... No exageremos, pero 2.000 puestos de trabajo. Todos esos trabajadores que hoy no consiguen trabajo dentro de esa planta, obviamente son familias que quedan sin oportunidades, que van siendo excluidas del sistema, prácticamente. Entonces, si vos no estudiás carreras que después te llevan a trabajar dentro del Ministerio de Desarrollo Social o incluso, como tenemos compañeros que son docentes, no tenés prácticamente oportunidades de desarrollarte. Nosotros, porque vivimos en un cordón industrial importantísimo, que debe ser uno de los más exportantes de la Argentina, y acá todavía encontramos empleo de manera constante o regular, pero vos te vas al conurbano, es increíble. Yo que milito y que ando por el conurbano, es increíble ver la pobreza, con una crudeza se ve, incluso me ha tocado viajar y un día fui, vi, fui por... no recuerdo bien qué camino era, que íbamos al conurbano, íbamos a Florencio Varela y teníamos de un lado country y salían autos que salen millones y del otro lado teníamos villas y asentamientos que había carros con chapas y basura... Por la zona de Tigres hay mucho. Con los muros enormes de vivienda. El conurbano es... y lo que es la zona del oeste, es increíble la desigualdad que hay en la provincia solamente. Así que uno imagínese lo que es irse al Chaco o a Misiones o que viven del turismo prácticamente. No existe la industrialización de ningún tipo porque está casi todo centralizado acá en la provincia. Por ahí tenés algún polo industrial en Córdoba, otro en Rosario, pero después más no tenés. O sea que estás obligado, como dijo Milley, a ser un estudiante eterno. Y sí, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué quiere hacer Milley? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que propone? No, si en el actual contexto los estudiantes tuvieran que depender de pagar un arancel, estaríamos sin estudiante. Y bueno, es lo que está pasando. Bueno, los ejemplos son lo que se está dando, como dije recién, Chile, Colombia. Hay muchos profesionales que vienen a trabajar a Siderca, que vienen de Colombia, que estudiaron en Colombia, pero te cuentan que tienen que pagar por educarse y a eso le genera... Bueno, eso nosotros no lo podemos permitir. Es un derecho que nosotros no vamos a permitir que se nos quite. Y siguiendo en la relación trabajo y academización y estudios, ¿qué opinás de lo que dijo el CEO de Toyota de que no conseguía 200 tipos que tengan secundarios completos en la zona para contratar? La verdad que a mí me indigna como trabajador. A mí me indigna porque no están contando la verdad, principalmente. Toyota no cuenta, por ejemplo, que su proceso productivo genera un desgaste sobre cualquier cuerpo que lleva a lesiones casi que te dejan inhabilitado, digamos, de por vida. Ellos no cuentan, por ejemplo, cuando dicen que no encuentran 200 obreros capacitados, que ellos antes de que vos ingreses a planta te hacen muchos estudios, por ejemplo, en la columna para ver cómo la tenés porque si tenés algún problema es muy probablemente que el proceso productivo de Toyota te la deje chañicos y eso lo que va a llevar es que vos tengas una lesión que a ellos no les sirva más después. Entonces, ellos lo que quieren es obreros fuertes para poder explotarlo dentro de la fábrica. Más allá de que hoy Toyota está pagando uno de los salarios que podríamos decir entre las zonas son de los mejores, yo creo que ahí es donde no se ve la realidad. El que entra a Toyota sabe que en cinco años no tiene más articulaciones, él muy probablemente tenga algún problema que después le va a llevar a una enfermedad crónica y bueno, y después, bueno, ellos apuntan obviamente como todo CEO de las grandes multinacionales que están en la zona y a destruir todo lo que sea público. Por ejemplo, apuntan, están apuntando directamente a destruir la educación la educación privada a una reforma educativa que nosotros tengamos que pagar por educación como lo venía diciendo recién. Ellos apuntan, bueno, Paolo Roca ya lo consiguió un pedazo de terreno que le sobraba ahí en el barrio Siderca, hizo una escuela y bueno, ahora vos tenés que pagarle para estudiar, cosa que un obrero de Siderca tendría que tener un beneficio mucho más grande, ¿no? Tendría que estudiar Reati, por lo menos, como agradecimiento de haber dejado tantos años dentro de la planta tu fuerza de trabajo, digamos. Y bueno, no está pasando esto y bueno, apuntan a eso, apuntan a destruir todo lo que nuestras grandes conquistas y que los trabajadores estemos cada vez más precarizados. Bien, sobre el espacio del Frente Izquierda que en el que, como hablamos al comienzo de la nota, conviven varios partidos, ¿cómo es esa coexistencia? ¿Hay una buena relación? ¿Hay diálogo? ¿Hay puentes entre los distintos espacios? ¿O como en todo frente, porque ocurre en todo el frente y es lógico que hoy suceda, hay fricciones y cuestiones que por ahí los alejan? ¿Y si podrías mencionar algún ejemplo de alguna diferencia ideológica que los separe? Y como diferenciar es complicado, lo que sí que, bueno, la coexistencia se da porque entendemos que tenemos un enemigo en común que es el capital. Eso es lo que los aúna, digamos. Eso es lo que nos lleva a entender que nosotros entre trabajadores no podemos tener problemas, digamos, podemos tenerlo, ¿no? Pero entre trabajadores nosotros no podemos o no pueden existir diferencias que nos lleven a un odio visceral. Nosotros tenemos que tratar de llevar adelante nuestras políticas porque es lo que militamos y es lo que entendemos que nos va a sacar de este régimen de explotación constante y que nos lleva incluso a muchos trabajadores a perder la vida, como ha pasado, la cantidad de trabajadores que perdieron la vida en esta pandemia porque se los declaraba esenciales cuando no lo eran. eso es algo que no podemos perdonarnos. Yo, al mes creo que fue de que nos, de que comenzó la cuarentena estricta, al mes nos habilitaron para volver a trabajar solo porque el patrón tenía que cumplir con sus compromisos. Esto fue en abril ya, ¿no? del 2020. Sí, creo que un mes estuvimos sin trabajar y volvimos a trabajar. ¿Y vos sufriste una reducción de tu salario? Obviamente, nosotros se cerró un acta de suspensiones, algo que firmó la dirección sindical, del 70% del salario. En plena pandemia, lo que a un trabajador a qué lo llevaba y a exponerse aún más porque el que no llegaba con quien dice a llenar la olla tenía que hacer otra cosa y exponerse en la calle con el virus dando vuelta. ¿Pese a que la empresa accedió a la ayuda del Estado? A todos los beneficios que le pudo otorgar al Estado, Siderca lo aceptó. ¿Y no paró tampoco de hacer donaciones al municipio y demás? Sí, obviamente, ellos argumentaban una crisis que era anterior a la de la pandemia porque nosotros ya veníamos atravesando una crisis por el precio del barril de petróleo que eso es lo que nos tiene en jaque constantemente. Pero lo que sí Siderca tampoco demuestra nunca las crisis que argumentan porque baja el barril de petróleo y digamos, ellos nos muestran los libros contables y te dicen che, ve que acá estoy en rojo hace dos años ya y así no puedo seguir. Bueno, nunca lo demostró Siderca. Bueno, por un petróleo. No, pero el tema en su momento debería indignar a cualquiera lo de, a ver, ¿cómo puede ser que vos elijas recortar a los trabajadores y acceder a los beneficios de ayuda del Estado y a su vez hacer donaciones al municipio? En realidad, a la mano de obra más barata porque, digamos, los beneficios a los fuera de convenio no se los quitó nunca. Claro. Digamos, es como que seleccionan a quién van a exponer y a quién no. Bueno, los fuera de convenio sí fueron expuestos en toda la pandemia, siguieron yendo a trabajar en toda la pandemia, pero después de lo que es reducción salarial no tuvieron, si tuvieron fue muy poca o fue, pero, digamos, comparado a lo que ellos cobran con nosotros, obviamente que hay diferencias. Entonces, bueno, aparte ellos obtienen otros beneficios que nosotros no. Hace algún tiempo se los, digamos, criticó, señaló a ustedes como miembros de la izquierda por esta, creo que fue a Nicolás del Caño, por esgrimir que en las elecciones pasadas que Macri y Alberto eran lo mismo, o sea, como por no hacer una diferenciación, pese a que para el común de la gente son extremos de una grieta, digamos, y ustedes plantean que son lo mismo. Esto es por su condición de líderes de partidos burgueses y la pregunta sigue. En el caso local de Campana, vos creés que si hoy está Vela, vamos a suponer que el candidato más fuerte del frente de todos el que tenga más chances de poder ganar las elecciones en 2023 sea Romano, vos creés que se aplica también a casa máxima que son lo mismo, o sea, si gana Romano es lo mismo que Vela. Políticamente tienen sus diferencias, obviamente, el populismo es muy diferente a lo que es Cambiemos porque por ahí sus políticas hacían abrir más comedores o más merenderos en la zona, pero políticas de fondo para terminar con la explotación no escuché, tampoco escuché que van a ir o van a tratar de impulsar algo que reajuste un poco lo que es la economía en la zona, en las grandes industrias como para que se genere como quien dice un impuesto a los grandes capitales entonces sí, entendemos que tanto el gobierno actual como el que estuvo responden a los intereses de las grandes patronas de la zona y nada más. yo no no he escuchado ninguna digamos de todo lo que he escuchado hasta ahora en campaña de que se vaya a ir con políticas en contra de la industria de la zona así que para mí siguen siendo más de lo mismo. bien y si bien ya mencionaste algo ya estamos en la parte final de la entrevista si bien ya mencionaste algo de la actual gestión de Abela me gustaría saber cuáles son las principales críticas que vos tenés para hacer a esta gestión de Abela que tuvo una primera gestión fue reelecto por mucho margen ahora no puede ser reelecto otra vez más así que van a tener que encontrar un candidato nuevo y parece que que la hermana Elisabela podría hacer esa opción ¿cuáles son los principales déficits del macrismo en Campana en estos últimos casi seis años? y como lo dije recién es un maquillaje es una fachada y solamente responden a los intereses de las multinacionales locales que están ubicadas acá en la zona como te comenté antes nosotros al mes de haberse declarado la cuarentena estricta el gobierno tanto de Zárate como Campana se reunieron con los directivos de las empresas y garantizaron la producción constante porque a nosotros nos pasaron de exceptuados a esenciales y nosotros sabemos que la industria en la cual por ejemplo trabajo yo no era esencial pero bueno argumentaba la empresa que iba a fabricar tubos para para el transporte de oxígeno lo cual no sé si en algún momento se hizo o no pero no veo digamos la ciudad funciona y es una fachada lo que utiliza la intendencia por ejemplo yo vivo en un barrio que está alejado de lo que es la zona céntrica y nosotros estuvimos como esperando alrededor de 10 años el asfalto digamos en calle de Tosca incluso se puso el monumento del avión que se puso en el parque urbano que salió en una nota que no sé cuánto se había gastado y nosotros seguíamos sin asfalto y teníamos zanja todavía eso estamos hablando del siglo XXI y es bastante incomprensible porque estamos hablando de que seguimos viviendo como en la década del 60 en un nuevo siglo entonces entendemos que lo único que hacen es maquillar la ciudad pintarla conseguir alguna donación de las empresas y más que eso nos lleva adelante porque políticas para generar empleo no veo incluso recuerdo que en la gestión anterior Abela tuvo conflictos muy grandes porque no le quería subir el salario a los empleos municipales lo que eso demuestra a qué tipo de política son las que van a adoptar así que más para decir no tengo para mí siguen siendo más de lo mismo y coincidís con lo que dice la oposición peronista de que es un gobierno que que no digamos que las decisiones de lo que sucede en Campana no son tomadas en Campana sino que son tomadas más arriba en una esfera superior y es muy probable pero puede ser que sea una especie de nexo el intendente pero digamos estamos hablando de multinacionales muy importantes que a la Argentina le generan un ingreso constante por ahí de de dinero que es necesario entonces obviamente eso se tiene que controlar de alguna manera así que probablemente que las políticas no sean impulsadas desde acá del gobierno local sino que vengan de de más allá ¿y se puede gobernar Campana sin sin Tenaris sin sin los Bougueron y sin los Roca? como poder se puede las fábricas están acá las fábricas producen y producen gracias a la fuerza de trabajo de todos nosotros entonces nosotros tenemos política para enfrentar la crisis y más que nada nosotros lo que queremos llevar es al trabajador a la conclusión de que la movilización política es necesaria de que la movilización política se tiene que dar entonces cuando nosotros si llegáramos a una banca del Congreso del Congreso y también del Consejo Deliberante cuando impulsemos nuestras políticas obviamente vamos a necesitar de la base obrera de la base trabajadora y bueno si en algún momento tenemos que citar a una movilización de los trabajadores de Campana por ejemplo por la creación de barrios viviendas populares yo creo que vamos a tener una adhesión muy grande es una ciudad un poco apática ¿no? en el sentido de las movilizaciones y de prenderse quizá por estar disciplinada y es muy probable sí hay una regimentación sobre lo que es la zona de Campana pero es como te digo por la industria que hay a nivel local porque hay trabajo pero bueno yo creo que si vos te vas a los barrios que están más alejados de Campana no se vive de la misma manera que se vive acá incluso un trabajador tiene que tener movilidad propia por ahí para poder llegar al trabajo en cual se desempeña así que es complicado para cualquiera tenemos barrios que están muy alejados allá de Campana y no tenemos ni siquiera transporte público que sea constante como para vos decir bueno no me tomo este colectivo me tomo este y yo lo he vivido porque donde yo vivo recién hará cuatro o cinco años que tenemos el colectivo local que pasa por ahí pero yo antes para venir a trabajar tenía que tener movilidad propia y se me recontra complicaba cuando no la tenía entonces bueno esas son las necesidades que todo solamente no en Campana sino todo el pueblo de trabajadores está sufriendo son penurias que tenemos que atravesar constantemente más las crisis más la inflación y bueno nosotros tenemos una política para enfrentar este ajuste que se viene dando y esperemos que los trabajadores le podamos llegar con nuestras propuestas así podemos llegar a un quiebre y empezar a hablar de otras cosas dentro de los lugares de trabajo por ejemplo muy bien bueno acá me acabas de responder el por qué deberían votarlos ahora la pregunta para ya cerrar la nota es ¿cómo creen que les van a ir? ¿confían en que van a poder acceder a una banca? y con confianza tenemos siempre ¿tan optimistas? a ver nosotros es como te dije cuando arrancamos la nota lo nuestro no es solamente la militancia en campaña nuestra militancia es constante en las actividades nuestras son todo el tiempo en las puertas de la fábrica en las puertas de los lugares de trabajo entonces por eso nosotros aceptamos al socialismo como digamos como una especie de forma de vida entonces para nosotros esto es necesario y para generar este cambio social de fondo para terminar con todas las problemáticas de los obreros de la inseguridad de todo esto bueno hay que generar empleo y nosotros tenemos un programa obviamente que queremos llevar adelante que por ahí en otra nota te lo puedo comentar a fondo que tenemos el programa para enfrentar la crisis por ejemplo queremos dejar de pagarle al fondo monetario internacional porque nos parece una usura la deuda que vamos a pagar incluso el gobierno actual aumentó esta deuda que quien sabe quien la va a terminar de pagar porque ni siquiera se está investigando o se pensó una investigación pero es todo un maquillaje para la cámara y sabemos como termina ¿estarías de acuerdo en hacer algún tipo de legislación que controle la toma de deuda de alguna forma como se habló para que no vuelva a pasar el maquillaje por ejemplo lo que hizo todo el gobierno de Cambiemos cuando estuvo Macri hoy no se sabe donde está toda esa guita digamos si me dicen está acá fue a la industrialización fue no sé a a construir caminos para hacer llegar los diferentes productos que se producen en la Argentina a lugares donde no llegaban pero no se ve materializada no se materializa no es abstracto digamos no se ve en ningún lado la guita es muy probable que se haya fugado toda y bueno nadie lo investiga que eso es lo que más me indigna del gobierno actual porque si vos decís que el gobierno de Cambiemos hizo todo eso bueno denuncialo investigalo o por lo menos presentá la denuncia diferenciate de esta manera y lo que nosotros vemos es lo único que vino a este gobierno es apagar la deuda Ezequiel bueno en otra ocasión como vos bien dijiste nos vas a dar bien detalladas las propuestas del Frente Izquierda para Campana para en general en el país para salir de esta situación te agradezco mucho la nota y el tiempo bueno gracias a usted por el espacio y la verdad me sentí muy cómodo bueno gracias listo